¿Qué es la ley de alcohol? De casi más de 1800 patentes para las cerveceras, que es un monopolio internacional y eso nos desaparece a nosotros. Y lo que nosotros queremos es anular esto y volver a hacer una ley, que estemos todos nosotros, que estén la prensa, que estén las cámaras de comercio, que estén las cámaras también. Y sobre todo nosotros, que somos los perjudicados. Queremos que esta ley se vuelva a revisar y nos tomen en cuenta a nosotros, a los campechanos, gente que tenemos 50, 40, 30 años. Y de la noche a la mañana nos borran de un pulmazo el patrimonio de nosotros. Es lo que estamos esperados como campechanos. Y pedimos a las autoridades que recapaciten, sobre todo que ellos son campechanos. No es una ley que haya sido preparada como para fortalecer, ni haciéndole hincapié que para beneficiar y proteger a la niñez campechana. Aparte de esto que estamos haciendo, ahorita ya contratamos un despacho para ampararnos, ampararnos y defenderlos si es necesario. Buscar a estos diputados que lo hicieron, si es necesario ir a su casa, hacerle plantones y marchas a ellos.